Es la dirección exacta ¿Qué pasa Moreno Liga? ¿A quién esperas? ¿Qué? Es un bésil de **** No es la dirección exacta ¡Oiga! Mira boludo, ahí está No, ¿cuál está Fabricio? Sí, ahí está, ahí está, ahí está Ya está bueno ¿Ya lo vi corriendo? Sí Bueno, acabamos de llegar al lugar Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está el evento Chau! Oiga, 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 oiga La Iglesias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por hacer esa gran demo! La gran Oli Que se siente como una pizza Una pizza peruana Tanto rico ¿Te parece a la pizza de Tampa? ¡No, no! ¡Gracias! Yo pensé que sí. ¡Suscríbete al canal!